...convenio, de modo que la próxima semana se va a efectuar la licitación de los ocho santuarios para levantar los expedientes de los ocho santuarios que este Consejo Regeneral aprobó en el marzo de la discusión del Proembalo. Estos estudios corresponden a las dunas de Ritoque, la muna de Quintero, el humedad de Mantarro, la muna de Quintero, 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 la tránsula, la ceniza y la invernada de los paraísos, el sector a cantidades de Quintero, la muna de Quintero, la muna de Quintero, todo el sector norte del límite urbano, aquí fue una demanda que nos pidió el municipio y el grupo ambiental, el sistema ecológico estero, el Saino, la muna de Copín, la muna de Santa María y la zona marina costera de Rovenso del Cruzo Ángel. Para estos efectos, el día lunes a las tres y media hay un trabajo conjunto de la Comisión de Medio Ambiente con territorio y el CONAC, el Consejo de Medio Ambiente Nacional y las municipalidades involucradas fundamentalmente para apuntar un poco a la superficie de las consultoras que se requieren para levantar este expediente. Se señala esto porque hay varios territorios que tienen un valor arqueológico y otros distintos puntos ambientales. Por lo tanto, esto es un cumplimiento que se va a dar en marzo el convenio del acuerdo a la discusión del problema y va a permitir darle una protección de un mayor valor jurídico, de un peso jurídico a los territorios que hoy día representan un grado de vulnerabilidad o amenaza de proyectos inmobiliarios o de otros índoles. Es una buena noticia, por punto de vista, lo que es el Consejo de Medio Ambiente Nacional y estamos conociendo con impudencia y hoy día ya por fin ha salido este gran acuerdo. En segundo lugar, también en el marzo de la institución del Proembar, nosotros robamos 2.000 millones de pesos para financiar la construcción de 22 planos reguladores y lo que se ha concordado con el Ministerio de Vivienda y así hoy día en la mañana concordamos es dar luz verde para que la división de análisis revise, considera la construcción de los reguladores desde Quintero, Puchuncabí, Puey, Limache, La Ligua, La Cruz, La Calera, Santo Domingo y Los Andes. Otros reguladores están siendo financiados por el Ministerio de Vivienda, estamos hablando del de San Antonio, estamos hablando del regulador de Quillota, entre otros instrumentos que este ministerio está cumpliendo sus financiamientos. Esto se da también en el marco de la discusión del Proembar y del otro instrumento porque es importante, aprobado el Proembar, que los municipios actualicen su instrumento para generar las condiciones en aquellos lugares de extensión urbana. Lo que hemos concordado con el colega Crédito de la Comisión de Inversiones se le da luz verde para que sean realizados con prioridad y posteriormente entran uno a uno a la Comisión para tener la sanción, cuando no tiene una relación directa, trabajo con la Comisión porque se provoca finalmente recursos. Y finalmente, en lo que corresponde al Proembar, la Comisión aprobó la sesión del 30 de mayo de manera unánime la propuesta del Proembar y posteriormente se hizo una adecuación de un territorio que estaba observado por la Contraloría, particularmente se refiere a las duras al sector de Ritoque. El día lunes se convocó por parte de la Ceremia al presidente y vicepresidente a la Comuna del Ministerio de Muchuncabí, también se hizo uno pronto con el alcance que hizo el día viernes y el Ceremia hizo un recorrido con el resto de alcances que habían tenido un tipo de inquietudes. Con la satisfacción que todos los municipios comentó, han dado su aprobación a este instrumento porque ciertamente con las adecuaciones después de los cambios de la Contraloría se recoge las observaciones de los municipios y de las instituciones ambientales, particularmente estamos hablando del cambio más grande que es la eliminación de la extensión urbana del sector de las dunas de Ritoque, se eliminan 320 hectáreas y con eso se recoge la propuesta original de esta comisión y del pleno en orden a ver el Ministerio de Vivienda que quedaran protegidas completamente las dunas. Eso significa que vamos a tener más de 1.250 hectáreas en esta comuna protegida como área verde y a eso se agrega la información anterior. El levantar dos expedientes para agregar santuarios, las dudas de Ritoque y el lugar de Mantara. Con eso se da una respuesta mucho más potente incluso que lo que pedía las comunidades ambientales de la zona. Esto tiene que ver fundamentalmente con la aplicación técnica, nosotros tuvimos discrepancias con el Ministerio de Vivienda en este punto cuando pedimos esta solificación y es fundamentalmente por la aplicación del artículo 59 del Banco de Industria de Construcción en que todas las vías que quieran, como esta cantidad que el colector, el rural que no fueron materialmente construidas en el plazo que establecía la ley debían levantarse. Y en este caso había una vía de un coraje entero que estando grabada no estaba materialmente construida y la construiría obliga a levantarla porque estaría pasando ya la ley. Esto es importante de hablarlo porque si dejáramos la vía, perdón, dejáramos la zonificación de las 320 hectáreas sin camino, lo que iba a ocurrir allí en las dunas de Ritoque es que se iba a repetir el fenómeno de la TACA plenamente, la área postera, privatizada y sin que los ciudadanos pudieran acceder libremente al mar. Por eso es que es un fundamento de fondo que la contralidad, digamos, se valida porque si bien es cierto, puede haber sido un cambio de consideración, pero era impensable que dejáramos un loteo de 320 hectáreas únicamente con un beneficio privado y sin que la gente pudiera acceder al mar. Para tranquilidad, porque todas estas áreas son privadas, ya la comisión y el año pasado se generó un pasque de 75 hectáreas que van de la carretera hacia el mar. Con eso asegura que los ciudadanos pueden libremente acceder al mar y no quedan cortados por este predio privado. Esta es la mejor protección que puede existir, no hay otra porque estamos hablando de toda área verde y además santuario que establece una protección y que debe sentirnos orgullosos que estamos generando la constitución de sustentabilidad en el futuro, a nuestras generaciones futuras para este previo. Respecto al otro cambio importante, si este tiene que ver con la larga discusión que tuvimos también en el caso de Viña del Mar, en que finalmente y aquí nos acompañan los vecinos de Reña Carto, que es un trabajo que realizó el colega Arcandis, el colega Palacio, el colega Veja, el colega Regalada en su momento, que era levantar un parque de ciudadanos en Reña Carto y de la aprobación original de este plenario de 63 hectáreas, finalmente se hizo una precisión y se creció a 103 hectáreas, es decir, el parque tomó mayor volumen en satisfacción de los vecinos que están aquí presentes. También se tomó un resguardo en que en el sector de Comer Carreño aparecieron unos vecinos que encontraron que dos quebradas importantes de los faldeos de Comer Carreño y de Bellotos que son protegidos por la ley, pedimos la certificación a CONAF, CONAF nos entregó la documentación que añadió Bellotos y se accedió a grabar como área verde los quebradas, lo que permite además un acceso libre hasta el fondo de Reña Carto, que es el espacio que también está protegido de 100 metros en su entorno, con lo cual también se genera allí un cordón, un buffer de amortiguación para la expansión urbana. El caso también, que fue un planteamiento que nos hicieron en su momento estando el colega Regalada, el colega Tancáñle, del sector Ipalazos, en el sector de Santa Julia Norte, y esto es a la espalda del pensamiento, esto fue otro cambio importante, que si bien es cierto que no se pudo grabar cercano al espalda del interior, por la escala que requiere una hectárea, sin embargo, se hizo algo mucho mejor, que se grabó completamente los cordones de quebrada, que también tienen áreas protegidas, y se cumple con el anhelo de ello de tener un buffer de amortiguación. Además, en todo el caos el estero, tiene protección por ambos costados, todos los puzos de agua de 50 y 100 metros respectivamente. Esos son los cambios más importantes que se han introducido y que recogen la inquietud de las inculgaciones ambientales, y en el caso de Quilcue, también en el consenso con el municipio, hay una zona de extensión urbana en el sector norte, y a lo que viene se va a tener una coherencia con el territorio, esto quedó encapsulado por una verde, de modo que se minimiza el sector rural y se aumenta la zona de protección, esto también a satisfacción del municipio, porque lo que más le interesa es preservar el sector norte, y por lo tanto también tenemos un consenso importante, y además de la misma carta que nos levantaba al alcalde Miñambre, que nos dijo al consejero Palazzo, que para él es muy relevante levantar una base ambiental que va a ser fruto del trabajo de un santuario. Con eso también le estamos dando una protección a esta zona, y cumplimiento también a lo que había pedido el alcalde que en esos minutos la había manifestado una vez que pase. Esto lo reitero, han hecho varias conversaciones con el municipio, con su equipo técnico, y esto también le da mucha tranquilidad donde se levanta el santuario, y eso adquieta un poco la preocupación de que en el sector norte, siendo rural, se pudiera levantar algún tipo de emplazamiento de carácter inmobiliario. Esto hoy día no es posible. También, Presidente, señalar que en el caso del Fundo de la Ceniza, teníamos preocupación de sectores ambientales y organizaciones ecologistas, no solamente se accede al levantamiento que se hizo en la LG de grabar en la verde en todos los restos que existen, piedras, tacitas y tumbas, sino que además ahora se aumentó la protección de todos los cursos de agua y los aceros que están allí presentes, triplicando, triplicando las áreas verdes originales que habían quedado planteadas, y además con un cambio muy importante que se disminuye la extensión urbana, la densidad de 280 hectáreas por hectáreas a 80 hectáreas por hectáreas, es decir, se minimiza la extensión urbana, se colocan nuevas condiciones y se desplica las áreas verdes. Y en el caso, Presidente, del caso de la comuna de Cuchuncabí, que es importante, no hay un cambio, pero sin embargo, como nos tocó, se tocó hacer ejercicio de nuevo, porque había alcaldes nuevos, en el caso de Cuchuncabí, a diferencia de lo que algunas personas pensaban por desinformación, no hay un solo metro más para la industria. Eso es muy importante decirlo. Este CORE, este Cuerpo Colegiado, todos los consejeros presentes, el año antepasado, cuando se aprobó, decidimos eliminar 500 hectáreas de crecimiento industrial. Es decir, no crece un solo metro más la zona industrial. Aún estando ya consolidado el parque industrial en la zona rural normada, donde debería estar Genel, Portobentana, Poderco, entre otros. Y además, Presidente, esto a satisfacción de los vecinos, porque en el sector de la idea, que nos reiteramos, por aquí el consejero de Cuchuncabí, también se estableció un parque de 45 hectáreas, en el lugar que está contaminado su suelo, y por tanto se produce un cordón de amortiguación para efectos de evitar. Yo quiero detenerme acá, presidente, porque en la reunión que hubo con el municipio de Cuchuncabí, que están con un comité habitacional en el plan, no pueden hacer así una vivienda digna, porque tienen que pasar con una evaluación ambiental estratégica. Estamos hablando de la respuesta 80, que pueden tener subsidios y no pueden cumplir porque las normas de aire no se lo permiten. Obviamente que es un tema muy complejo, por eso que también hay que estar quien en oferta de suelo reconoce que yo creo que es un sector de líneas que está más protegida de las líneas de contaminación. En el caso de Valparaíso, reitero, es un tema que planteó su momento con mucha fuerza y yo quiero aquí destacarlo, el ex concejal Alberto Neumann, que fue el primero que no abrió los ojos, no nos habíamos dado cuenta, que el premar original contemplaba la playa de San Mateo como puerto, posteriormente el concejal Nome que vino acá, por eso lo reitero, estuvo presente y él se dio cuenta y se rescató. El Ministerio de Vivienda también una condición que tuvimos con la EPB, nosotros decidimos que esa playa seguirá siendo playa, hoy día reiteramos y ahora ha recogido la aposta el consejero Garrido, la playa de San Mateo sigue siendo playa y solamente se establece extensión estructural, uso de apoyo portuario a lo que diría la AFMAT, lo que está pegado al cerro, pero la playa de San Mateo bajo ese instrumento no se toca y sigue siendo playa. Presidente, estos son los cambios que se introducieron posteriormente en la situación de la contraria, hay otros que son muy menores de ecuaciones, sin embargo hemos adquirido dos compromisos, uno lo que es el lunes, el taller ambiental con toda la municipalidad para descargar el santuario, un taller de infraestructura que planteaba con mucha fuerza el colega Gauli, desde el punto de vista de la falta de realidad para desecar los crecimientos de la ciudad y nos explicaba desde sexta que en la octava región hay un comité de región colocando apuestas de inversión para crear nueva conectividad, queremos replicar ese modelo acá de modo de que de verdad este crecimiento se haga cargo, digamos, como ayuda de conectividad y también Presidente, hemos adquirido un compromiso con el Ceremi en que aprobado por la contraria de los instrumentos debe ingresar una modificación para los cambios más de fondo, que no se puede hacer de instrumentos porque está en una camisa de fuerza, lo que corresponde no de acuerdo a la contraria. Y esos cambios más de fondo tienen que ver fundamentalmente con aquellas áreas que no pudieron ser entretenidas porque eran rurales, pero en el caso del sector norte los ciudadanos quieren grabarlo como parte, la única cosa que se le grabó como parte es hacer un cambio con extensión del límite internacional y eso no se puede hacer con instrumentos pero sí con una modificación. Queremos saber también si en algunos lugares, en el caso de que no se logró, por observación de la contraria, hacernos cargo, por ejemplo, del sector de Coyiguay y de sectores rurales que existían y hay asentamiento humano, no nos pudimos hacer cargo por la contraria de lo hecho de abajo, por lo tanto la única posibilidad es modificar el instrumento para avanzar ese sector. Y finalmente, también, si el artículo 59 que se disputa en el Parlamento va a reponer las realidades que fueron caducadas por ley y los parques, sale esa ley, es decir, reponer los gravámenes en las vías que no se materializaron, necesariamente vamos a necesitar modificar el índice comunal para agravarla. Entre eso, el camino contra un criterio, entre otra cantidad de vías que son importantes, que se perdieron por la aplicación del artículo 59. Lo tiene que ver con el preembar, como algunos han confundido, tiene que ver con una ley vigente, que estableció la caducidad de las vías, que no se materializaron, que no se renovaron, y que en esta región, ni en el país, ningún municipio las renovó, y ningún municipio estuvo atento para evitar que pasara este hecho grave de una mala ley que se aplicó. Eso es lo que puede formar el presidente, de modo de poder pedir al Ceremi si quiere hacer una decisión para poder proceder a la sanción del instrumento. Gracias, presidente. Creo que el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial ha expuesto suficientemente abundante las principales modificaciones que se han realizado a este instrumento producto de los ajustes que se han abordado posterior a las 17 observaciones de las Contralorías. Simplemente recalcar que, a diferencia de otras regiones del país, esta región de Valparaíso, hoy día, ha tomado un fuerte impulso en tener toda esta administración intercomunal desarrollada. Es por esto que se ha abordado un trabajo sistemático y muy serio en conjunto con la Comisión de Ordenamiento Territorial y del Consejo Regional en materia que van más allá incluso de los planes intercomunales. Simplemente como hacer un pequeño resumen de este instrumento que data del año 65, que se comenzó su actualización en el año 95. Esperamos que por fin pueda ver la luz. El Borde Costero Norte fue ingresado hace poco más de 30 días a este Consejo Regional y esperamos poder debatirlo en los próximos días. El Alto Apuntagua, que involucra las provincias de San Felipe y de Los Andes, está licitado y en pleno proceso de elaboración desde el año pasado. Lo mismo el plan intercomunal La Campana, Quillota y la zona oriente de Margamano. El Borde Costero Sur está ya aprobado y hoy yo he firmado la resolución que llama licitación para Cabildo Petorca. ¿Qué quiero decir con esto? Que en definitiva hay un trabajo regional que se ha hecho en forma conjunta con la Comisión de Ordenamiento Territorial que va más allá de lo técnico solamente, producto de que justamente una de las carencias de este tipo de instrumentos son las herramientas de gestión y producto de una mirada sustentable que ha tenido este Consejo Regional, se han hecho los apuntos y las alianzas con el Ministerio de Medio Ambiente para que aquellos aspectos que estos planes no pueden abordar puedan efectivamente concretarse y puedan tener un sustento legal a través de lo que hoy día el marco normativo exige como son los santuarios de la naturaleza, los zonas de protección. Y en el caso de la gestión urbana, este Ministerio ha abordado 13 planes urbanos estratégicos en la región, pero además este Consejo Regional ha estimado prudente hacer talleres urbanos con los que estén interesados en este tema, para eso también en conjunto con la CETRA estamos absolutamente disponibles a abordarlo y creo que esa es justamente la mirada que no están teniendo otras regiones. Sin ir más lejos, un ejemplo muy completo, se trata del compromiso que ha adquirido también este Consejo con los parques intercomunales, parques que en otros planes intercomunales del país ni siquiera se graban, ni siquiera se usan, porque ni siquiera existe un remoto compromiso como sí existe en esta región de parte del Consejo Regional de materializar estos parques o de expropiarlos. Por lo tanto creo que es muy relevante, junto con toda la mirada técnica, urbana, de vocaciones del territorio, que abundante hemos conversado en otras ocasiones acerca de cómo hemos cuidado en este plan intercomunal zonas de defensa urbana que no estaban justificadas y se han eliminado más de 5.000, de tener un justo equilibrio entre lo que significa el desarrollo urbano con una mirada sustentable con 17.000 hectáreas de áreas protegidas o de parques intercomunales, de resguardar las vocaciones de los territorios en la zona norte de la región que tienen una vocación turística o de segunda vivienda que va a permitir tener mayor competitividad, desarrollo e impulso a comunes pobres como Quintero, y de generar un resguardo en las zonas rurales del Valle de Casablanca y sur de Quilfuevia Alemana, y regularizar una mirada social, la corrupación Valparaíso-Viña del Mar, que se suma además al convenio de campamento, recuperar la productividad en sectores estratégicos como el sector del camino a la pólvora o del sector de los caminos internacionales o en el sector de Poscor con áreas productivas, y, además, creo que es un plan que, si bien es cierto no es la solución a todos los problemas de la región, es un paso muy grande en la dirección correcta de lo que requerimos como región. Es solamente agregar que es muy relevante que, además, este instrumento permite regularizar situaciones binacionales. Recientemente, con esa seremia, aprobamos un convenio de campamento, y gran parte de las tomas del paraíso están fuera de la urbana, están en el sector rural, particularmente del Vergel y otras, y, por lo tanto, la única posibilidad de exigirle al palo el día que llegue agua es que esté en una extensión urbana. También lo mismo de gran parte de la cuna verde, estos loteos, estas ventas de derechos, loteos regulares que fueron comprados por mucha gente. Este, pero, además, también se hace cargo, también se hace cargo del asentamiento regular en Concord, que también en el mismo ejercicio de venta de derechos, tampoco se puede llevar suministro a Bogotá, los castellanos, porque están en el sector rural. Y, además, como he dicho, el Seremia, son cinco parques que han grabado. El Parque Fundolcármen, Gran Aleno de los ciudadanos de Quiljuez, el Parque Reñaca Alto, aquí que están los vecinos, el Parque de Quintero, que es un parque que corta hasta el mar, un parque base de Chiquintero Cuchuncabí para frenar el tema industrial, y el parque ubicado también en el sector de la crea. Es decir, también hemos, por primera vez, grabado este tipo de instrumentos, parques intercomunales. De verdad, el presidente, efectivamente, a veces no es difícil, no es fácil dejar a todos satisfechos, y tienen que comunicarse de distintos intereses. Aquí uno puede sentirse orgulloso de lo que estamos haciendo, porque de verdad ha sido una revolución difícil. Los colegas que han llegado nuevos, esto ha sido de años, no ha sido fácil. El primer instrumento era totalmente distinto a este. Y esto que hemos logrado, en el sentido de colocar un área ambiental, de colocar parques, fue fruto del trabajo de todos los consejeros regionales, y de responderle a comunidades como que están presentes de generar parques y pulmones en sus ciudades. De colocar los santuarios también fue fruto de preocupación de otras organizaciones que veían con mucha preocupación cómo el territorio puede ser derredado. Y además, reitero, esta coordinación en actualizar los reguladores también es una ventaja. porque hay que señalar lo siguiente, que si solo tiene el instrumento, el privado, el que se beneficia con la norma, puede usar la ordenanza y las normas del PIB. Y con esto hoy día, con los reguladores que están actualizando, el municipio fija las reglas. Y eso es tremendamente constante. Es decir, de verdad, este es un gran plan, que ciertamente tiene defectos como cualquier tipo de cosa en la vida, pero creo que es muy superior a lo que se aprobó el año pasado, y es muy superior incluso a las pretendidas que tenían los grupos ambientales. Yo, Presidente, de verdad, quiero que sigo con buen trabajo, y felicito al Cereme Matías Solomé, al Cereme de Desarrollo Urbano, Manuel Pedrero, a nuestra Secretaría de Técnica, Raquel Cabrera, y a todos los funcionarios que aportaron por su tiempo. Y además, reitero, Presidente, aunque a los consejeros no todos, sean de la comisión, todos opinaron, todos colocaron su mirada, todos hicieron una sensación que esto es un fruto de un esfuerzo, un trabajo colegiado. Y por eso hoy conocemos un hecho de lo que hemos realizado en la comisión, en la compañía del vicepresidente de la Comisión Palacio. Yo quiero destacar el esfuerzo de cada uno de ustedes. La verdad es que incluso de los que ya no están, que también colocaron su granito de arena, como los colegas que anteriormente mencioné. Eso es todo, Presidente, y quiero que sea. Gracias. Yo sí tengo una duda porque hablamos de los, de las áreas verdes, hablamos de los parques, de los cordones verdes, pero poco de la extensión urbana. Entonces, me gustaría de las 17.000 hectáreas, de las verdes. ¿Cuántas hectáreas son de extensión urbana y dónde? Muy bien, Presidente. A ver, la verdad es que mientras hablé, hablé malmente sin la imagen al frente. Voy a tratar de, muy resumidamente, para no aburrir a nadie, de hacer una presentación muy general del plan. Partimos por el norte del sector de Ventana, parte de la comuna de Cuchuncabí, la bahía de Quintero y Cuchuncabí. Las áreas amarillas son las áreas que actualmente están reguladas por planes reguladores comunales, por lo tanto, son exclusión de cada uno de los respectivos municipios. Las áreas de colores son las que planifican este plan intercomunal. Las áreas blancas son las áreas rurales, que, dicho sea de paso, en este plan tienen una subdivisión federal mínima de dos hectáreas para impedir parcelaciones de agrado, para impedir, en definitiva, que se generen núcleos urbanos al margen de la planificación territorial, que, justamente, hemos comentado con el alcalde de Casablanca, Runa de Quintero y Alemana, que se generan en estos sectores que tienen hoy día una ubicación vitivinícola, silvogropecuaria, y que disputan, en definitiva, con estos impulsos que no tienen las grandes disponibilidades mínimas necesarias, que entran en disputa, además, con esta actividad. Por lo mismo, la primera mirada que debemos hacer al plan es que estamos despejando todas estas zonas rurales, concentrando el núcleo urbano de Casablanca, que, prácticamente, duplica su extensión, su superficie comunal, a partir de zonas productivas que tienen esa vocación por la comunicación estratégica que tienen con respecto al valle y al camino a la Ruta 68, vínculo con Santiago, con el puerto de San Antonio y con el puerto del Paraíso. Y, por lo tanto, se expresa en toda el área oriente, en la comuna de Casablanca, una zona productiva muy, muy importante, a lo mismo que en la zona sur y en la zona poniente, zonas de extensión urbana para vivienda y equipamiento, usos mixtos en general. Se genera una zona complementaria a lo que es, hoy día Quintay y Turquén, en este sector en donde se permite regularizar de alguna manera y entregar condiciones de uso normativo para estos dos balnearios que hoy día ya también han tenido un desarrollo al mártir de la planificación. Como dijo el Presidente de la Comisión, en el sector de Laguna Verde, se hace cargo de parte importante de los asentamientos que se han realizado en ese sector en forma irregular. Desde el punto de vista de la conurbación del Gran Valparaíso y Línea del Mar, se hace cargo de todas las extensiones irregulares que se han desarrollado en las zonas altas de Valparaíso y generando todo el suelo urbano, incluido incluso el sector de la ceniza, Santa Julia, Reñaca Alto, y por Valparaíso, el Pafonal y todas las zonas desde el Camino a la Pólvora hacia abajo, permitiendo en definitiva más oferta de suelo urbano, como dijo el Presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, permitiendo que podamos obligar a la sanitaria a aumentar sus ámbitos de concesión, su territorio de concesión, cuando haya asentamientos o cuando van a haber proyectos de vivienda social en estos sectores, y generando cerrar también la conurbación con Viña del Mar Valparaíso. Las comunas de Quilcueve y Alemana son comunas que, dentro de sus planes de desarrollo comunal, no pretenden incrementar mayormente su población y por lo tanto las zonas de extensión urbana que hay acá son extremadamente mesuradas, regularizando y permitiendo solamente situaciones que, producto de las inversiones que ha realizado el Estado, como el Camino Troncal Sur o la Avenida Condes que realizó este mismo en el sector urbano de Quilcueve, puedan tener zonas de extensión urbana aledañas a ella. En el caso de Viña del Mar no hay zonas de extensión urbana, salvo el territorio donde hay un vertedero, que se reconoce como zona de infraestructura sanitaria y energética, producto de que hay un proyecto del municipio de Zamayana y una planta de tratamiento que permita reciclar o tratar esos residuos. En el caso de Quintero, efectivamente es la apuesta más grande que se hace este plan de zonas de extensión urbana, en donde obviamente se reconoce que aquí no hay vocación agrícola. Voy a cambiar la imagen porque esta no es la más actualizada con respecto a este territorio. como ya hay vacía. Docemente. 2 yas. Icon. 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 en donde en definitiva se vuelve a la resolución de calificación ambiental que se había aprobado con respecto a la zona aledaña al camino F30 hacia el oriente de la turba, en donde hay una amplia oferta de zona de extensión urbana y sinto donde no hay vocación sin gobierno ecuaria y si hay en definitiva normativa que permita traer un nuevo público a la comunidad de Quintero que pague contribuciones, que pague impuestos territoriales, que genere más empleo y que permita en definitiva desarrollar urbanísticamente todo este territorio con normas que son de un alto estándar, vale decir, terrenos de superficies de superiores a los 500 metros cuadrados hasta llegar a los 1.500, 2.500 metros cuadrados con una densidad baja de manera de traer un nuevo mercado que hoy día Quintero no tiene pero garantizando por supuesto las zonas aledañas a la zona urbana vivienda más económica o vivienda social con densidades más altas en donde hoy día está la infraestructura cercana a la zona urbana de Quintero para que eso se caquille. Yo creo que también aquí es tremendamente relevante y es un garante de las decisiones técnico-políticas que se han tomado en este prembal lo que ha ocurrido es que ha explicado muy bien el consejero Manuel Villones y tiene que ver con que ante el riesgo de que pudiéramos haber tenido en el sector del borde costero un desarrollo inmobiliario no sustentable y no armónico, se tomó la decisión de eliminar esa zona de extensión urbana muy bien lo explicó él, quiero volver a hacer hincapié en esto nosotros como Secretaría Regional Ministerial efectivamente apostábamos a tener aquí un borde costero consolidado, con baja densidad, con edificaciones que no superaran los datos ni su altura, pero que nos permitieran en definitiva tener un camino que pudiera confort con Quintero por el borde costero y esa era la apuesta, que ese camino se fuera materializando con el desarrollo inmobiliario que se desarrollaba a partir de esta extensión urbana al no poder fijar la posición de este camino a través de este instrumento no queremos correr ningún riesgo de que se desarrolle el desarrollo privatizando el borde costero y muy por el contrario hemos dado la señal con el margen intercomunal de generar un acceso público a la playa por un sector que es común, la puesta del P30, los humedales de Mantagua donde tienen un gran valor ambiental, las dunas y un frente de 350, 400 metros a esta playa. Creemos que con los estudios que se están complementando el Frenval que va a desarrollar el Ministerio de Ambiente para hacer las declaratorias de santuario en este territorio y en otros territorios importantes del Frenval se puede efectivamente tener después una base más sólida para poder volver a proponer una zona de extensión urbana en aquellos lugares que efectivamente puede hacerse y siempre que se reivindica el artículo 59 de la Ley General de Humanismo y Construcciones que ha sido una verdadera catástrofe para la planificación urbana a nivel nacional ¿Cuántas hectáreas de extensión urbana sería? Son 15.000 hectáreas de extensión urbana, un poquito menos ahora versus las 17.000 hectáreas de zonas protegidas, áreas verdes y parques intercomunales Es bien importante, voy a volver a la imagen que tenía antes Esa 15.000, ¿cuáles cuantas sirven para desarrollo de viviendas sociales? Son aptas para el desarrollo de proyectos... Me debería decir que un porcentaje similar al 30% intendente no se lo puedo decir a ciencia cierta en este minuto pero el 70% no está de baja densidad Baja densidad Lo confirmo aquí en la imagen El sector de la ceniza tiene baja densidad, una superficie muy grande y el sector de Quintero también es baja densidad que es la gran superficie El resto de lo que permite vivienda social es la parte alta de Valparaíso, de Viña del Mar y un sector acá en Pompostrónado Y el sector acá Creo que justamente la mirada que se da de equilibrio entre las áreas urbanas, de extensión urbana y las áreas verdes que se entienden como un sistema Las áreas verdes no son caprichos aislados sino que en definitiva son un sistema de la intercomuna toda que tiene una coherencia y una lógica Solo para terminar, un tema no menos importante que tiene que ver con las áreas productivas que las mencioné antes pero no se localizaron en el plano porque no tenían imagen Una de las principales áreas productivas es la Bahía de Quintero y Cuchuncabí pero donde no se aumenta ni un metro cuadrado del área productiva que hoy día está ya fijada en los instrumentos de planificación vigente Las nuevas áreas productivas que suman cerca de 3.000 hectáreas en el Gran Valparaíso están ubicadas en puntos estratégicos con buena conectividad y en puntos estratégicos con respecto a las propias comunas y a criterios también medioambientales Una tiene que ver con el sector sur del río Concagua en donde está el sector productivo donde está la fábrica de la Coca-Cola para entendernos todos En el sector alto de Viña del Mar donde está el sector también que se están generando áreas productivas en torno al camino internacional al norte de Reñaca Alto Otra área productiva muy importante que nunca se había planificado era el sector aledaño al camino La Pórmora en la zona alta de Valparaíso y por último la que mencioné en principio en torno a la Ruta 68 en Casa Blanca de la Ciudad 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 de